Dentro de todos los despelotes económicos, dentro de lo que se espera de Milley, dentro de todas las dudas que tenemos, dentro de las certezas y demás, ha habido un conflicto que por lo menos a mí me ha llamado la atención. Está el llamado de Milley a Francisco, que en su momento parece que también Milley le había dicho que era el maligno, y un montón de cuestiones que me parece a mí no sumaban demasiado, y que inclusive se ha utilizado una eventual llegada de Francisco casi de manera política, ¿no? En el 2024. Para hablar de Francisco, esta persona que tanto, por lo menos yo, tanto quiero, tanto admiro, y también me hace leer, nada mejor que contactar a la gente que sabe del tema, y me parece a mí que es una de las personas que más y mejor los conoce. Estoy hablando de Sergio Rubín, un querido amigo de la casa y de Gustavo. Sergio, Raúl Vázquez, te saludo a este lado. ¿Cómo te vas? Un enorme placer. Bueno, igualmente, nos gusta escucharte a vos. Un saludo a Gustavo, que hoy nos trae a toda la audiencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vos sabés que, el Papa, vos has dicho con mucho criterio, es el primer Papa que dio una encíclica hermosísima, social, sobre el medio ambiente, que habla mucho inclusive hasta del comercio de armas, y tal vez ahí empezó en algún punto el primer punto de conflicto, si se quiere, con el Milley candidato. ¿Cómo ves, cómo imaginas la relación del presidente electo con el Vaticano? Bueno, yo creo que ha comenzado claramente de un modo auspicioso, bueno, después de toda la tormenta previa que ya conocemos, bueno, las descalificaciones, los insultos de Milley, algunos son muy antiguos, ¿no? Sin embargo, algunos otros son bastante más recientes, pero bueno, todo eso lo conocemos, también algún mensaje que parecía fuerte del Papa, implícito, en los últimos meses referido a Milley, pero, bueno, me parece que esto del llamado ha sido una cosa muy positiva, digamos, en cuanto a mirar para adelante, en cuanto a, digamos, dialogar, yo creo que lo del Papa, de, bueno, es muy de cura, ¿no? De perdonar las ofensas, de mirar hacia adelante. De mucha misericordia, ¿no? Claro, sí, sí, y sobre todo pensar que, bueno, que el país tiene, hay que mirar hacia el futuro, el país tiene problemas gravísimos, ¿no es cierto? Y, bueno, también hubo una buena recepción de Milley, fue una conversación así, casi en términos muy personales, de intimista, si querés que, por decirlo de alguna manera, o sea, muy humana, nada protocolar, entonces me parece a mí que eso está bueno, es una linda manera, ¿no? El país está demasiado desgarrado con enfrentamientos, grietas, divisiones, todo ese tipo de cosas, y, bueno, este tipo de cosas me parece que son una buena cereal. Ahora eso quiere decir que ya está todo arreglado, no, no, veremos, qué sé yo, puede haber momentos de roces, de problemas, Milley habla de un ajuste muy fuerte, entonces, bueno, eso puede tener problemas, repercusiones sociales, habrá que ver si tiene la debida amortiguación social, si las cargas se reparten lo más equitativamente posible, en fin, todas esas cosas habrá que ver de cara al futuro, pero, bueno, por ahora me parece que es un comienzo. Ahí estará Francisco, ¿no?, quienes lo leemos, yo particularmente, más que escuchar a los que se dicen sus voceros, me gusta más y me llena más el corazón leer sus encíclicas, sus cartas apostólicas, bueno, y en muchas de esas hace una crítica inmensa al capitalismo, que de alguna manera pareciera, para aquellos que tal vez lo miran a Milley con ese recelo, pareciera que sus políticas, en principio, estarían medio enfrentadas con las cosas que ha escrito últimamente Francisco, desde 2013 para acá, ¿no? ¿Vos creés que eso puede hacer lugar a los conflictos o no? Bueno, yo lo pondría más en términos prácticos, como te decía recién, si va a haber ajustes fuertes, si no va a haber la debida amortiguación social, bueno, que la cosa sea lo más equitativa posible, por supuesto, todo eso, ahora, desde el punto de vista más teórico, si vos querés, no, evidentemente, que Milley diga, soy el primer presidente liberal libertario del mundo, bueno, eso está hablando de que es un capitalismo fuerte el que él va a aplicar. Hay que ver un poco, el Papa no está contra el capitalismo, esto es muy importante, nosotros esto lo conversamos mucho con él, con Francesca Ambrogetti, cuando hicimos ahora el segundo libro, El Pastor, con él, él habla, retomando los conceptos de Juan Pablo II, de Juan Pablo II, él habla de una economía social de mercado, ¿no es cierto?, una economía social de mercado, ¿no?, donde está, por supuesto, presente el capital, el trabajo y el papel, digamos, del Estado con un razonable, digamos, papel regulador, ¿no es cierto? Entonces, digo, quizás, digamos, él pone más el acento en eso, en algunos contrapesos, ¿no es cierto?, pero no es que está frontalmente, digamos, rechazando el capitalismo, por supuesto que el capitalismo salvaje no, ya Juan Pablo II había hablado mucho de esto, pero bueno, a veces, también, digamos, en estos tiempos que corren, algunos exageran las cuestiones, ¿no es cierto?, uno tiene que ver solamente, veamos Europa, veamos, qué sé yo, donde el Estado ha jugado un papel importante y exitoso, además, ¿no es cierto?, es decir, una razonable, atinada presencia reguladora del Estado, no un Estado totalitario, asfixiante, que traba todo, ¿no es cierto?, sino buscar un lugar que corresponde. De equilibrado, exactamente. Vos sabés que quienes hemos leído el pastor y el jesuita, primero, para mí es un enorme honor hablar con el autor del pastor y el jesuita, han intentado y han logrado, de alguna forma, reemplazar un contacto que, ese contacto personal, que obviamente, desde que Francisco dejó de ser Bergoglio, digamos, ha sido bastante complicado, y nos ha planteado cierta alejanie en este sentido. A mí me gustaría meter un poquitito en Francisco, aprovechando que te tengo aquí, la Iglesia no va a ser la misma después de Francisco, ¿no?, es realmente un antes y un después, para quienes, como vos estudian tanto lo que sucede en el Vaticano, seguramente nos ayude a entender esto. Desde mi punto de vista de laico y católico, más o menos practicante, yo siento que sí, vos qué sentís respecto a eso, para mí Francisco va a hacer que la Iglesia sea distinta con el tiempo. Bueno, yo voy a hablar desde mi condición de periodista, que he seguido esto, no de mal católico que soy, pero de periodista, te diría lo siguiente, a ver, yo creo que él ha avanzado en algunos aspectos, que me da la sensación de que va a ser muy difícil que pueda retroceder, esto es lo que yo creo, me parece que es muy difícil, que se pueda retroceder mucho, que se pueda retroceder, sí, pero que se pueda retroceder mucho. Este tema, no sé, de la austeridad, de una actitud, digamos, una Iglesia más austera, de una Iglesia más abierta, más misericordiosa, Poder no la cumbre al servicio de la gente, ¿no? Sí, claro. Eso no ha pasado. Que la gente, una Iglesia más dialogante también. Algunos, yo por ahí escucho los sectores más conservadores, en la Iglesia no es una democracia. No, no, en su sentido, bueno, está bien, tiene un Papa, es muy vertical, tiene, en teoría, tiene dogmas de fe que no se pueden cambiar, no votan los feligreses abajo, es verdad, votan los cardenales, o ahora, pero puede tener, digamos, modos y estilos más democráticos, en el sentido de más dialogantes, de aceptar la pluriformidad de posiciones que puede haber dentro de la Iglesia. O sea, claro que en eso se puede. Y yo creo que este Papa, fíjate vos con esto último del sínodo último, tu primera parte, y la segunda el año que viene, con la participación de laicos, y de mujeres, de mujeres que por primera vez pudieron votar, pueden votar, bueno, todo esto habla de una Iglesia más democrática, en ese sentido, en ese sentido. Bueno, todo eso, ¿se podrá volver atrás mucho en eso? Yo lo veo un poco difícil. Es importante lo que decís, porque son cambios que me parece a mí han generado tensiones, ¿no? Sí. Alguna vez escuché, creo que a vos mismo te escuché decir que Francisco te había dicho que los cardenales tal vez estaban arrepintiendo un poquito de haberlo votado en el cónclave, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Algunos, algunos cardenales tal vez se pueden haber arrepentido, si eso también lo dicen en el libro, pero bueno, porque él ha avanzado en una dirección que en buena medida también, digámoslo todo, en buena medida, es lo que estaba en las discusiones de los cardenales, en esas dos semanas previas al cónclave, cuando se elige Papa, que los cardenales de todo el mundo cuando discutieron, bueno, los desafíos que tenía la Iglesia en 2013 y el perfil del nuevo Papa, ¿no? Y él en buena medida lo que está haciendo, ni que hablar en el tema del combate a los abusos sexuales y en el tema de la transparencia de las finanzas vaticanas. Sergio, te hago las dos últimas y te agradezco con el corazón, sinceramente. Vos sos optimista a partir de todo esto que estamos hablando, inclusive de esta ya irrupción, si se quiere, de Milley, ya en la política nacional, claramente. ¿Sos optimista respecto de la visita de Francisco en el 24? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un 90% de posibilidades que él venga. Sí, 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 yo creo que sí. Genial. ¿Y cómo ves a partir de...? Hay que prepararse también, ¿eh? Sí, sí, claro. Ojalá que haya un mejor clima, digamos, primero se tiene que preparar la Iglesia Católica, cuando habla de la Iglesia Católica, no hablo solo de los curas, de los laicos, de todos. Tienen que prepararse, preparar el corazón, prepararse espiritualmente. Es importante, es importante eso que decís, porque... Claro. Digo... Un Papa cuando viaja a un país, el primer motivo es a confirmar en la fe a los católicos, ¿no? Y a promover el Evangelio, el testimonio, eso es lo primero, ¿no? Hay que perder de vista que es un líder espiritual y para los católicos, el vicario de Cristo en la Tierra. Exacto. Y después, también él, yo creo que como argentino, quiere hacer una contribución a la unidad de los argentinos. Por eso es importante que haya un clima un poquito más lindo para que la semilla caiga en una tierra más fértil. Exacto. Y que saquemos a Francisco de la grita, en la que lamentablemente ni siquiera él pudo escaparse del todo, ¿no? Lo hemos metido en la grita y creo que lo hemos lastimado en ese sentido. Te hago la última para redondear. Hablábamos recién de Milley buscando una suerte de vínculo con Francisco. ¿Cómo ves el eventual vínculo que van a ser, obviamente, ahora, entre Milley y García Cuervo aquí en Buenos Aires? No, muy bueno, muy bueno, muy bueno. El Papa nos sorprendió. Nosotros siempre cuando estábamos, viste, con las ternas y las especulaciones, entonces decíamos, bueno, tenemos este número uno, candidato número uno, candidato número dos, fulano de tal, fulano de tal. Y candidato número tres, el candidato sorpresa. Mira. Porque decíamos que iba a sorprender con... que podía sorprender con algo. Y sorprendió con García Cuervo. Me parece una persona sumamente interesante. Sí, sí, sí. Sumamente interesante. Y muy para estos nuevos tiempos de apertura, de diálogo, de una persona cercana, que habla claro, que todo el mundo lo entiende, que sin prejuicios, sin... Me parece que es una persona muy, pero muy interesante y bueno, que viene muy bien y por supuesto se va a llevar muy bien con Francisco. Hay que sumar también este último... El arzobispo de Córdoba, perdón. El arzobispo de Córdoba, que es ahora cardenal, lo acaba de crear cardenal. Sí, sí. El padre Ángel Rossi. Yo le digo padre porque uno lo ubica de sacerdote de antes, que es fantástico. O Gabriel Mestre, ahora como arzobispo de La Plata, que viene de Mar del Pueblo, son designaciones que me parecen realmente fantásticas. Sí, sí, sí. Te consultaba, capaz que no sé yo, escuchar la relación de García Cuerva con Milley, digo. Ah, con Milley. Que siempre son tirantes últimamente, ¿no? Bueno, no, no. Con él no ha tenido... Bueno, sí, tuvo cuando fue lo de Venegas Lee. Exacto, por eso sí. Sí, cuando dijo que había que romper relaciones con el Vaticano y él dijo que es una barbaridad, eso sí, un choque. Pero no, no, yo creo que él... Fíjate, incluso para muchos, yo no puedo juzgar intenciones, pero algunos periodistas han destacado que en la homilía del domingo, el día de la votación a la mañana temprano, digamos, García Cuerva, dijo en la homilía de la misa, hay que votar sin miedo. Y justamente todo lo que había hecho Massa con su campaña era priorizar el tema del miedo a Milley. O sea, no sé, yo no puedo ver tan abajo del agua, pero bueno, pero muchos periodistas destacaron esto, ¿no? Es verdad, eso augura de alguna forma, por lo menos, un entendimiento. Sergio, ha sido un enorme placer para mí, te agradezco mucho por este rato, nos has aclarado un montón de cuestiones y para mí, por lo menos, hablar de Francisco siempre está bueno. Así que mil gracias por este rato, dijo. Bueno, gracias, que andes muy bien y un gran abrazo a Gustavo. Serán dados, serán dados, por supuesto. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Era Sergio Rubín, un tipo que sabe mucho, no solo de las internas del Vaticano, no solo de las internas de la política y la Iglesia, sino también conoce mucho a quien, creo yo, es el argentino más importante de la historia, el amigo Jorge Bergoglio, hoy Francisco.